Soy de Guadalupe de Ramírez, pero aquí es mi esposa y trabajo aquí, yo siempre he hecho máquinas de historia. Este sí es trabajador. Se está viendo ya la obra. Ah, pues claro, ya la conocimos cuando vino a poner la primera tienda, la conocimos. Esa gente quiere México, que le guste trabajar y haga algo por el pueblo.